como hacia el norte o a la costa, lo hagan de manera fluida. Hace poco la empresa inglesa de telefonía Virgin Mobile llegó a Chile para instalarse como un nuevo operador virtual. Ahora le tocó el turno al retail que se integra al mercado de las telecomunicaciones. Pablo Mura nos informa más. El mercado de la telefonía móvil sigue ampliando su oferta y el retail no quiso quedarse fuera. Este jueves Falabella recibió la concesión por parte de la subsecretaría de telecomunicaciones para convertirse en un nuevo operador móvil virtual. ¿Qué significa esto? El operador virtual es aquel que no es propietario de las redes, no es propietario de fierro y cemento, no es propietario de torres, de sistemas de telecomunicaciones, sino que se los proveen otros concesionarios que estén autorizados. Respecto de la calidad del servicio de estos nuevos proveedores, los expertos recomiendan a los usuarios informarse bien antes de firmar algún contrato. Que el cliente, un cliente común y corriente que desea contratar el servicio de un operador móvil virtual debe también informarse respecto a qué compañía está detrás de su operador móvil virtual. Los clientes esperan compañías transparentes que les den seguridad también en que van a tener lo que la promesa de marca les estaba ofreciendo. Y en ese sentido es bueno informarse porque hay veces que los contratos son extensos, son complejos y queremos que los clientes en realidad tengan una oferta simple, fácil de entender, de manera que después no tengan sorpresa. En la subsecretaría de telecomunicaciones aseguran que dadas las regulaciones que se están implementando, es muy difícil que se produzcan monopolios por parte de las compañías de telecomunicaciones que facilitan sus redes y soporte técnico. Esto es un modelo de libre competencia, donde nosotros hemos abierto la ventana a la creación de una nueva figura concesional que es el proveedor de infraestructura, que es un operador que se invita a participar tendiendo redes de alta capacidad sobre las cuales se montan los proveedores de servicios y no existen figuras de monopolio. Un negocio que sigue creciendo en el país que ya cuenta con más de 22 millones de celulares. Pablo Mura, CNN Chile. Pablo Mura, CNN Chile.